Luego de tres días de estar abierta al público en el World Trade Center de la capital del país, México se despide de la feria Tecno Multimedia Infocom, en la que tuvo lugar lo más novedoso de la tecnología para las ciudades del futuro. El coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Javier Lizárraga, estuvo presente en el acto de inauguración y resaltó la importancia de este tipo de eventos tecnológicos en la sociedad. Esto es muy importante ya que el mundo que estamos viviendo en estos momentos va a ser muy diferente al que van a vivir las siguientes generaciones o nuestras generaciones, en unos próximos 10 años vamos a ver un mundo totalmente diferente, con autos no tripulados, con hogares conectados totalmente, donde optimizas el consumo de energía. Drones capaces de controlar el tráfico, proyecciones de imágenes en cualquier objeto, edificios inteligentes que transmiten mensajes a sus inquilinos o pantallas LED en las salas de cine, son algunas de las novedades presentadas en la Tecno Multimedia Infocom. Max Jaramillo, presidente de Latin Press, director del evento y representante de la empresa Tecno Multimedia Infocom, explicó que muchos de los expositores de la feria provenientes de Alemania, Israel, Estados Unidos y de América Latina, centran sus esfuerzos en resolver el dilema de cómo el entorno educativo llevará el mensaje de enseñanza. Creo que mucho de lo que vas a ver aquí hay un entorno educativo para aquellos que manejan la tecnología, de aprovechar esa tecnología para llevar su mensaje de enseñanza. La feria Tecno Multimedia Infocom, que se clausura este viernes, reúne lo más novedoso en sistemas audiovisuales, redes, voz y datos, y según los expertos y asistentes, es una auténtica ventana para ver cómo serán las ciudades del futuro.